Cuaresma de San Miguel Arcángel, trigésimo cuarto día. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice San Juan Eudes que la fe nos pide creer en Jesucristo, nuestro Señor, el amor y las delicias del cielo y de la tierra, que está sentado en el cielo, a la derecha del Padre, rodeado de sus ángeles, y que nos manda a adorarlo como real y verdaderamente presente en nuestras iglesias. Ahí está acompañado de su Padre y de su Espíritu Santo, y de millones de querubines y otros espíritus celestes. En nuestros templos, Jesús contiene en sí mismo lo que hay de más grande, rico, precioso, glorioso y estimable en la divinidad y en todos los ángeles y los santos del cielo. Del Evangelio según San Mateo Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Demosle gracias a Dios, porque en su infinito amor ha querido siempre que los ángeles estén de nuestro lado, acompañándonos, ayudándonos y sosteniéndonos. Amén. Intención En este 34º día de nuestra Cuaresma de San Miguel Arcángel, oremos por los miembros de nuestras comunidades y grupos apostólicos parroquiales, quienes manifiestan su amor a través de pequeñas acciones, para que confiados en la bondad del Padre de los cielos, y con la compañía de San Miguel Arcángel, no se cansen nunca de hacer el bien y cumplir su santa voluntad. Amén. En un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras propias intenciones. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente se los suplicamos. Y Tú, Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Letanías a San Miguel Arcángel Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros. San Miguel. Ruega por nosotros. San Miguel lleno de la gracia de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel, perfecto adorador del Verbo Divino. Ruega por nosotros. San Miguel, coronado de honor y gloria. Ruega por nosotros. San Miguel, poderoso príncipe de los ejércitos del Señor. Ruega por nosotros. San Miguel, portaestandarte de la Santísima Trinidad. Ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso. Ruega por nosotros. San Miguel, guía y consolador del Pueblo de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante. Ruega por nosotros. San Miguel, honor y alegría de la Iglesia triunfante. Ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles. Ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de los cristianos. Ruega por nosotros. San Miguel, fuerza de los que combaten bajo el estandarte de la Cruz. Ruega por nosotros. San Miguel, luz y confianza de las almas en el último momento de la vida. Ruega por nosotros. San Miguel, socorro seguro. Ruega por nosotros. San Miguel, nuestro auxilio en todas las adversidades. Ruega por nosotros. San Miguel, heraldo de la sentencia eterna. Ruega por nosotros. San Miguel, consolador de las almas que están en el purgatorio. Ruega por nosotros. San Miguel, a quien el Señor encomendó recibir las almas después de la muerte. Ruega por nosotros. San Miguel, nuestro príncipe. Ruega por nosotros. San Miguel, nuestro abogado. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tel misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Cristo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Jesús, santificanos con una bendición siempre nueva y concédenos por la intercesión de San Miguel, aquella sabiduría que nos enseña a juntar las riquezas del cielo y a cambiar los bienes temporales por los de la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.